Hacemos un llamado a la sociedad en general para que durante la celebración de Halloween, en la que los niños y niñas salen a pedir dulces para divertirse, no se haga apología del delito. Hemos visto que año con año se hacen cosas que atentan contra la paz al decorar autos o espacios con embolsados o bañados con sangre ficticia. Para quienes caigan en esto, pedimos que haya sanciones impuestas por la autoridad estatal y municipal. Así lo expuso Miguel Contreras, vicepresidente de la agrupación Nuevo Pacto. En vísperas de las celebraciones de Halloween, si bien una tradición que no es meramente mexicana, nuestros niños y niñas lo utilizan para salir a las calles a pedir dulces en un espacio de diversión para toda la familia. Pero hemos observado en los últimos años, de manera muy preocupante, una tendencia que atenta contra los valores de la paz y seguridad que tanto necesitamos en Durango. Me refiero a la práctica creciente de adornar vehículos con elementos que simulan escenas de violencia extrema. Estas representaciones, lejos de ser una manifestación inofensiva de la creatividad, contribuyen de manera alarmante a la normalización de la narcocultura. Es por ello que hoy hago un enérgico llamado a las autoridades estatales y municipales para que sancionen estos actos, tomando como base el artículo 288 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, que ya contempla faltas administrativas por conductas que atenten contra el orden público. Pero proponemos que este artículo se modifique para que incluya de manera explícita faltas administrativas para cualquier persona que fomente la cultura del crimen en nuestras calles, en nuestras comunidades y en las mentes de nuestros jóvenes. Si nuestros niños y niñas quieren salir en la noche del 31 de octubre a pedir dulces, hagámoslo de manera sana, sin promover todos estos tipos de elementos que fomentan la cultura del crimen. No podemos permitir que la violencia sea parte de la cultura que queremos construir.